Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Actualidad para Todos. Contamos, como siempre, con la presencia de nuestros queridos amigos Emilio Carrillo y Juan Torres, a los que agradecemos su compartir en todos los programas en los que estamos colaborando. Bueno, empezamos en 2016 y hay muchísimos temas. La actualidad viene calentita. Lo primero de hace poquísimo es que la Generalitat tiene un nuevo presidente que ya ha declarado la pre-independencia de Cataluña, cuando además, a la altura que estamos, después de las elecciones, no hay no solo gobierno en España, sino parece que los acuerdos que hablamos la última vez o las previsiones que habían de esos posibles acuerdos que decían las encuestas, pues no han salido. Entonces ha habido, bueno, ha habido y hay, y no sé en qué tiempo habrá, incertidumbre, una muy fuerte incertidumbre política. Si os parece, comenzamos con este tema que es de rabiosa actualidad y que puede influir no solo en la política de España, sino en la Unión Europea, porque los partidos que están ahora mismo en Cataluña, pues parece que llevan la voz cantante, pues son partidos que van por romper el sistema, ¿no? Si os parece, empezamos con este tema. Pues bueno, yo creo que ya en otros momentos hemos comentado que estábamos viendo a dos locomotoras que venían a toda velocidad y estamos viendo que se acercan, ¿no? La verdad es que la situación del país es una... da vértigo, ¿no? Ayer ponía uno la portada de la prensa en Cataluña, en una de nuestras comunidades autónomas, se elige a un presidente que plantea lo que él llama la desconexión con España, que luego lo comentaremos. Yo creo que es la desconexión también con la mitad o más de los propios catalanes, de sus propios compatriotas, compatriotas, aunque no los consideran compatriotas porque no son exactamente como ellos. Esta mañana nos levantamos y veíamos que la hija del rey, bueno, y la hermana y la hija del rey, está en el banquillo de los acusados. Pero no era mucho más allá, porque inmediatamente entre líneas, los titulares ya sabemos que no va a pasar nada con ella, ¿no? Sí. Y luego, ahora cuando me preparaba a salir, veo que el rey, Felipe, no atiende la llamada de la presidenta del Parlamento catalán, que también es un asunto curioso porque al fin y al cabo es una institución. Podrá tener la intención que tenga, pero de momento es una institución representativa, elegida por el pueblo, por una parte del pueblo español que ha elegido un presidente, por una presidenta del Parlamento que llama al jefe del Estado y el jefe del Estado no le atiende, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que yo creo que o planteamos las situaciones, los conflictos de una manera mucho más fraternal, mucho más integradora, o efectivamente las locomotoras van a chocar. Yo, francamente, creo que es una situación muy difícil y que se necesita mucha capacidad de encuentro. Partir del presupuesto de que lo que yo hago está bien y que yo interpreto correctamente el sentir y que tengo la esencia que sostiene a la nación y el otro no, a mí me parece un punto de partida que lleva a la catástrofe en un pueblo como el nuestro, que es muy diverso. Sí, la dinámica la hemos comentado en anteriores programas y me imagino que lo comentaremos en otros muchos programas porque esto no es algo que ni mucho menos tenga un recorrido corto, sino que va a tener un recorrido largo. Donde está el que de la cuestión es en las dinámicas que se siguen. Cuando las dinámicas son de confrontación, la confrontación está asegurada y por ambas partes, en por ambas partes la dinámica que está puesta en marcha es de confrontación. Yo no sé si yo quede el tren cuando se produzca finalmente, que se producirá, qué efectos tendrá. Pero lo que es indudable es que mientras que esas locomotoras mantienen una dinámica que sea de confrontación y no de buscar líneas de cooperación y de diálogo y no se está por la labor de celulo, pues difícilmente se va a conseguir otra cosa que incrementar permanentemente el conflicto. Por lo demás, Juan Enrique, a mí no me ha sorprendido para nada que finalmente con el mismo Parlamento que salió elegido el 27 de septiembre, si no recuerdo mal, sea el que ha formado, entre comillas, gobierno, el que ha elegido presidente de la Generalitat. Yo creo que las instituciones, hace ya tiempo que estas instituciones del sistema en el que estamos se han especializado en que incluso las cosas que son relativamente sencillas, hacerlo es muy complicado. Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de partidos políticos que se presentaron a las elecciones, vamos a decir que con un mismo mensaje. Después, por supuesto, hay mucha diferencia ideológica entre uno y otro, pero la clave era poner en marcha lo que ellos denominan el proceso, con un calendario y con un plazo máximo de 18 meses que estaba predefinido antes de las propias elecciones. Bueno, pues curiosamente esos partidos han tenido muchos problemas para llegar a acuerdos. Yo no tenía ninguna duda que finalmente el acuerdo llegaría, pero ha llegado in extremis. Y ha llegado además con una serie de fórmulas que son simplemente sorprendentes, cuando no simplemente demenciales. Es decir, que un grupo para finalmente apoyar a otro, pero sin apoyarlo, aparte de discutirle a su líder y obligar a poner otro, finalmente para que no haya dudas ninguna que durante el proceso va a haber sinceridad y va a haber la confianza es tal que los diputados pasan del grupo A al grupo B. Es decir, todo es simplemente descabillado, es decir, es algo descabillado. Con lo cual no solamente es que la locomotora tenga una dinámica de confrontación, sino que los jefes de cada locomotora y los grupos que están dentro de cada locomotora y también entre sí, está en una dinámica que es auténticamente de loco. Si hablamos ahora de la locomotora, entre comillas, española, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. El escenario que ha resultado de las elecciones del 20 de diciembre conlleva diálogo. Luego, ya está, es obligatorio el diálogo. No tengo ni idea de ese diálogo como se fragua, no tengo ni idea de cómo se materializaría, pero lo que es evidente es que se necesita diálogo. Y lo que nos estamos encontrando ya de antemano son posturas muy cerradas, posturas muy de, no, esto es lo que yo voy a plantear independientemente de lo que tú oigas, independientemente de lo que tú me digas, independientemente. Entonces, las locomotoras que están en la dinámica de confrontación, después cada una de ellas están también en una dinámica de confrontación. Con lo cual, lo que los ciudadanos quieren, que es, entre comillas, que las instituciones les posibiliten una vida sencilla y una vida que, sin grande alaraque, les permita vivir con dignidad, la verdad es que las instituciones se están empeñando en hacer todo lo contrario, en convertirse en noticias continuamente. Es decir, como si no tuviéramos ya suficientes noticias, entre comillas, las propias instituciones se convierten ellas mismas en una generadora de noticias llena de conflictos, en lugar de ser generadoras de confianza, de estabilidad, de mensajes de armonía, de mensajes de diálogo. Y la verdad es que con esta dinámica difícilmente se va a llegar a buen puerto. Lo que pasa es que es muy interesante preguntarse, y yo creo que es muy necesario, qué puede haber ocurrido para que llegue a producirse una situación de casi, diríamos, inminente choque, ¿no? Porque esto no ha sido siempre así. Es decir, nosotros no es verdad que tengamos un problema con Cataluña que es que vienen 200 años, así, es que no es exactamente así. Hace unas semanas un diputado socialista por Mala, José Andrés Torres Mora, daba unos datos que a mí me parecían muy interesantes de cómo estamos viviendo un momento, digamoslo así, de precipitación, de aceleración, ¿no? Porque lo curioso es que, por una parte, solo días, semanas antes de las elecciones, cuando se le preguntaba a los catalanes quiénes se sentían solo exclusivamente catalanes, pues era el 21%, ¿no? O sea, solo el 21%, la quinta parte, uno de cada cinco catalanes, decía sentirse exclusivamente catalán. Y se preguntaba este profesor y diputado, ¿cómo es posible que si solamente uno de cada cinco se siente exclusivamente catalán, cómo llega al 47% el que vota una opción que, en principio, solo debería ser la que definiera el 21%. Y entonces, da otros datos que son sumamente interesantes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y dice Torres Mora, el sentimiento de identidad catalana se ha mantenido en unas proporciones sobre el total de la población muy parecidas a lo largo de décadas. Y el dato, perdonad, porque los números siempre nos confunden un poco, pero a veces yo creo que nos pueden aclarar. Fijaros, en el año 92 decían sentirse solamente catalanes el 17%. Durante todo el mandato de Zapatero estuvo en el 14%. O sea, digamos que está en una horquilla del 15% un poquito más arriba, más abajo, siempre esa parte de la población catalana que dice, no, yo es que soy catalán. Claro, el que se sienta solo catalán y no español es normal que tenga esa otra aspiración. Pero fijaros, es que en el año 2012 esa proporción ya había pasado del 14% al 25%. Se dispara. Eso no es normal. Pero es que incluso si vamos a una pregunta que es, los catalanes que quieren reconocer a su comunidad autónoma en estado independiente, pues a finales de 2010 era el 23%, o sea, pues también un porcentaje más o menos equivalente a los que se declaraban exclusivamente catalanes. Pero es que ahora estamos en el 46%. Entonces, algo tiene que estar ocurriendo. Lo que quiere decir es que el tratamiento que estamos dando recientemente a un problema que estaba ahí, pero en otra dimensión, es un tratamiento malo porque lo que está haciendo es que está agravando, en fin, no quiero hablar de eso como patología, ¿no?, porque puede ser políticamente incorrecto, pero está agravando el problema. Y es que yo creo que la tensión que se ha generado en los últimos años, ¿no?, de exacerbación de la posición también, digamos, nacionalista española, pues ha dado lugar a eso, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un problema que, como tú dices, tenemos un conflicto en la mesa. Y los conflictos se pueden resolver o tratando de aplastar al otro o tratando de dialogar y haciendo que se imponga una paz imperfecta, no puede ser la paz del cementerio lo que vayamos buscando, sino un encaje de las piezas que tiene que ser un encaje amigable, digámoslo así, ¿no?, y no lo veo que haya artículo en este momento. En la evolución, los datos que ha dado Juan son muy interesantes porque son números y te ayudan a ir viendo la dinámica, ¿no?, desde el punto de vista, en este caso, de su plasmación en el sentir de los ciudadanos. Yo creo que a ninguno se nos escapa, ni a ninguno de nosotros tres, ni a ninguna de las personas que nos siguen. Dos elementos... Que son muchas. Que son muchas, efectivamente. Dos elementos concretos, ¿no? Por un lado, yo ya lo he planteado en otro programa con claridad y vuelvo a insistir en ello. La vía del diálogo en lo que es la dinámica territorial en España, yo no veo otra que el que los territorios, los ciudadanos, tengan derecho a referéndum de autodeterminación. Yo no entiendo por qué se tiene tanto miedo a que sea la vía democrática concreta del referéndum la que se utilice, no lo entiendo. Yo no tengo ningún tipo de duda de más de que si esa vía hubiera estado abierta, el problema, entre comillas, catalán no existiría. Vamos, no tengo la más mínima duda al respecto. Estoy convencido de que hubiera habido ya, promovido por ciudadanos catalanes, referéndum antes de ahora, y estoy convencido que ese referéndum hubiera sido de permanencia en España. No tengo la más mínima duda. Es más, estoy casi absolutamente convencido que si durante el año 2016 hubiera un referéndum de autodeterminación, igualmente la mayoría del pueblo catalán se decantaría por permanecer dentro del Estado español. No tengo ningún tipo de duda. Y creo que simplemente el cerrar permanentemente esa línea, el no querer oír hablar de esa línea, e insisto, utilizando, insisto, digo, porque también lo he comentado en otro programa, el tema de que la Constitución no lo contempla, por favor, que la Constitución no lo contempla, si aquí se maniobrea con la Constitución cada vez que uno le da la gana. Entonces, esa es para mí, y vuelvo a subrayarlo, la vía de diálogo. Una vía de luego democrática y abierta. Y en paralelo, y todavía siguiendo como segundo hecho, en relación con lo que ha comentado Juan, no podemos perder de vista lo que ha sucedido en España, bueno, en España y no solamente en España, desde el año 2008 a ese año 2012 en el que tú decías que se había disparado. Hay una desconfianza en el Estado. Hay una desconfianza en las instituciones. Es decir, hay muchos ciudadanos catalanes que con relación al Estado español podían tener, entre comillas, sus reservas, pero en cualquier caso era el Estado del que dependían una serie de cosas. Y fundamentalmente del que dependía el Estado del bienestar. En la medida en que el Estado español, por las razones que hemos analizado en este programa en muchas ocasiones, y lo seguiremos analizando, se viene abajo, eso entra en bancarrota profunda, el Estado se convierte por morder el dinero que se articula a favor de la banca, un Estado arruinado, que no es capaz de mantener las prestaciones sociales, donde se pone en cuestión la edad de jubilación, las pensiones, etcétera, etcétera. Es razonable, entra dentro de lo razonable, que territorios que además se consideran a sí mismos más ricos o más avanzados económicamente, se pregunten, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Si este barco se está hundiendo, ¿vamos a salir del barco porque el barco se hunda? Y esto hay que entenderlo también. Y esto evidentemente ya enlaza, no con elementos de pugnas territoriales, sino que estamos hablando ahora de sistema económico, estamos hablando de evolución de economía, y estamos hablando de todo lo que en muchos programas y en los que vendrán hemos analizado. Y cuando hablamos de economía, es que la economía no es solamente economía, es que la economía tiene incidencia en muchas otras cosas, por ejemplo, en los datos que Juan ha puesto sobre la mesa. Bueno, es un tema que, como habéis comentado los dos, seguiremos hablando. Voy a alterar, si os parece, el orden de las preguntas y voy a introducir otras que los dos la habéis pronunciado, el caso nos y la Constitución. ¿Cómo se salta cuando es conveniente y es apropiado la Constitución? El caso nos, donde la infanta, la hermana del rey, o la hija del rey, porque los dos son reyes, está sentada en el banquillo de los acusados, está en relación con artículos de la Constitución que hemos tratado aquí, y en concreto todos los españoles son iguales ante la ley. Esa es la pregunta que os paso. Y la doctrina Botín, si Juan quiere comentarla, porque es una doctrina muy simpática, por ponerle un calificativo, que están hablando de... Sí, bueno, por ponerle algo, ¿no? Sí, simpática. Que sea apropiado. Entramos en el caso nos y cómo la Constitución la interpretamos a nuestra manera, que ya lo hemos tratado aquí en distintas ocasiones. Bueno, yo creo que sería interesante porque me da la impresión de que no todo el mundo tiene claro esto de la doctrina Botín, ¿no? La cuestión, eso seguramente sí ya se ha oído más, es que, bueno, la infanta está ahora en el inicio de esta causa y lo que está pidiendo el fiscal es que no se le profese, que en la causa no siga, aludiando a esto que llaman la doctrina Botín. Y yo, con vuestros permisos, como es un tema delicado, pues lo que voy a hacer es simplemente leer papeles de otros, ¿no? Y aunque le digamos un par de minutos o tres, ¿no? Voy a leer qué ocurrió. Resulta que hace ya unos años, al final de los años 80, pues el fiscal estaba tratando de evitar por todos los medios que Emilio Botín, que era entonces el banquero más fuerte de España, pues fuera condenado, según decía el diario Cinco Días, luego más tarde, en el año 2006, por un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito. ¿Qué ocurrió? Pues para evitar cualquier cosa, yo leo lo que dijo el diario El Confidencial el 21 de septiembre de 2006. Decía, durante los años 88 y 89, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales a cuyo dueño se aseguraba que iban a seguir siendo tan negro como antes. El banco entregó al fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Eran muchas pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de excesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no han tenido relación alguna con la entidad, etc. Eso es lo que decía el confidencial el día 21 de septiembre de 2006. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente de Santander, decía textualmente el confidencial, un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242,232,92 millones de euros, además de una responsabilidad civil de 84.935,195 millones de euros, que es el perjuicio causado con su actuación a la hacienda pública. O sea, este banco, este señor, había causado un quebranto de 84.935 millones de euros. Eso es lo que decía el confidencial. El proceso se inicia... Yo quiero decir, si me lo permite, yo era asesor fiscal en esa época, lo que dice el confidencial es totalmente cierto. ¿Qué ocurrió? Pues que el Tribunal Supremo se saca de la manga una doctrina, y es que, rarísimamente, de una manera absolutamente extraña, ni la abogacía del Estado ni la fiscalía se persona contra Botín para defender al Estado por este quebranto. Y entonces dice el Tribunal Supremo, la audiencia dice, ah, como la fiscalía y la abogacía del Estado que representan al Estado, que es quien teóricamente debería, ha sido el perjudicado. Si el perjudicado no actúa, no reclama, entonces, ¿cómo vamos a condenar a este caballero? El Ministerio de Hacienda, que está representado por la abogacía del Estado, que Hacienda somos todos, no se siente perjudicado por ese fraude de 84.000 millones y no se persona. O sea, la abogacía del Estado representando a la Hacienda, que somos todos, según nos cuentan. Y ahí se queda el asunto. Pero años después, resulta que un inefable exministro de Economía, Rodrigo Rato, resulta que está imputado a su vez, junto a su hermano Ramón Rato, el presidente del Santander de Nuevo Emilio Botín y el consejero delegado Alfredo Sáez y otro directivo del grupo, en el caso de la compra de aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros a la familia Rato, un precio, decía el país de 27 de mayo de 2008, un precio considerado desorbitado por la acusación particular por tratarse de una sociedad en quiebra técnica. O sea, el Banco de Santander le había regalado el dinero a la familia Rato. Entonces, cuando se acusa a Rato de haber favorecido al Banco de Santander, ¿cómo se defiende Rato? Esto que ya van a poner el ventilador. Pues Rato difunde una carta de la que en aquel momento era vicepresidenta del gobierno, pero que había sido secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Veda, en la que, según decía el país, del 27 de mayo de 2008, María Teresa Fernández de la Veda pidió el 25 de abril de 1996, por carta, que se cursaran al abogado del Estado en instrucciones sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito. En ese sentido, pidió que no se dirigiera acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes. O sea, esto es como termina el cuento. Es la secretaria de Estado de Justicia la que le dice a la abogacía del Estado, a la Fiscalía, que no se persone y no reclame acción penal contra el señor Botín, que le había producido un quebranto de 84.935 millones de euros a la Hacienda Pública. Esa es la doctrina de Botín. Y esa es la misma doctrina que van a aplicarle, le quieren aplicar hoy, a la Infanta. Si la Fiscalía y la Abogacía del Estado dicen que no se sienten dañados, pues, ¿cómo se va a condenar aunque hayan hecho lo que hayan hecho? Bueno, una acusación particular sigue la causa, ¿no? Es lo que se trata. Sí, pero en este caso, en la aplicación efectivamente de la denominada doctrina Botín, la verdad es que la denominación es estupenda, de la denominada doctrina Botín, lo que va a hacer el tribunal, parece ser, es considerar que una acusación particular no está legitimada en un tema que tiene que ver con fraude fiscal, lo cual es simplemente disparatado. Es decir, porque una acusación particular precisamente en un tema que tiene que ver con Hacienda, que somos todos, no puede estar legítima. Los hechos que ha narrado, que no se ha recordado, son así. Es simplemente escandaloso. No obstante, permitirme los dos que baje un peldaño, en el sentido de que esto no es consecuencia de cuatro locos. Esto es una manipulación urdida, que es sostenida en el tiempo. Estamos hablando, de hecho, de finales de los años 80 y principios de los 90. Ahora se repite la historia. No se trata de un acontecimiento que se dé en una ocasión porque hay cuatro locos por medio o porque hay cuatro corruptos por medio. No, no, no. Esto es un tema que tiene que ver con una manipulación organizada y sostenida a lo largo del tiempo. Es curioso, además, porque en esa manipulación sostenida y organizada a lo largo del tiempo los actores que intervienen son aparentemente muy distintos entre sí porque está el Poder Ejecutivo pero está también el Poder Judicial. Es el Tribunal Supremo en primera persona el que dictamina esta doctrina, entre comillas, pero que estamos hablando también de la Administración Pública. Estamos hablando del Ministerio de Justicia, estamos hablando de la Abogacia del Estado, estamos hablando del Ministerio de Hacienda. Es decir, no es algo que sea de cuatro locos sentados en un momento determinado. Vete a saber por qué en unos puestos de responsabilidad. No, estamos hablando del propio entramado institucional que de una forma sostenida y organizada a lo largo del tiempo mantiene una manipulación para pobrecer unos pocos. Y en el colmo de los colmos, en esa magnífica carta que nos ha recordado Juan, hay que tener en cuenta que María Teresa Fernández de la Vega era vicepresidenta del Gobierno con el Partido Socialista, con el Partido Socialista. Rato fue vicepresidente del Gobierno con el Partido Popular. Es que da igual. Es que esto es lo más tremendo. Es que da igual. Es decir, esta manipulación organizada y sostenida está más allá de los partidos políticos. Los partidos políticos no son sino meros instrumentos al servicio de quien realmente tiene el poder. Y comentaba que lo de la doctrina Botín tiene la denominación que se le ha dado es estupenda porque es que lo dice y lo indica muy bien quién realmente manda. ¿Dónde está el verdadero poder? El verdadero poder está en el poder económico y financiero, en la élite económica y financiera que en este país como en el resto del mundo organiza, desorganiza, actúa, decide, etcétera, etcétera y los demás incluyendo las propias instituciones públicas lo cual es extremadamente grave porque pone en solfa los propios cimientos de la democracia lo que hacen es someterse a la llamada de teléfono, a las consideraciones, a las decisiones y a las indicaciones que se le dan desde esos poderes. Mira por dónde ahora mucho tiempo después esa misma doctrina va a servir para que o puede servir para que una persona que por supuesto que es presuntamente inocente, yo no voy en ningún momento a decir lo contrario, pero que tendrá que someterse a un juicio como cualquier en su lugar se hubiera sometido y no solamente esa persona, sino hay que tener en cuenta que los que están sentados en el banquillo, porque con el tema de la terminología a veces nos perdemos, no solamente está sentada en el banquillo la hija y hermana de rey, esto de tener dos reyes y dos papas, la verdad es que es un lío, la propia institución se podía organizar un poco porque nos dificulta mucho la expresión al respecto, pero en fin, no solamente está sentada la hija hermana de un rey, sino que el principal acusado cuando se cometen los delitos forma parte de la familia real y eso parece que se quiere ignorar por completo, era el yerno, cuñado del rey cuando se cometen esos delitos y es si la otra persona entre comillas de alguna manera puede decir que como mantiene la defensa, no que era simplemente un florero en la mesa de aquella fundación la persona que estaba sin embargo manipulando y dirigiendo no era un florero y esa familia era ni esa persona ni más ni menos que el yerno o cuñado yerno del antiguo rey cuñado del actual rey y eso en los medios de comunicación parece como si quisiera pasarse de puntilla, ¿no? Bueno, y hemos visto, perdona, correos electrónicos, tenemos testimonios de... yo creo que eso forma parte también de algo que en este país en algún momento tendremos que sacudirnos, ¿no? que es ese velo que cubre a una institución que es demasiado corrupta, ¿no? tenemos una jefatura del Estado con un señor que ha sido durante años y años comisionista, lo ha escrito personas como el periodista Jaime Peña Fiel que no sea, no creo que sea, digamos, dudoso, ¿no? o sospechoso, lo ha comentado en su blog que de los tiempos de Franco el rey cobraba una comisión por cada barril de petróleo que llevaba, que llegaba a España, o sea, ese tipo de cosas en algún momento tendrán que saberse porque no podemos pensar que un país puede mantenerse durante el tiempo con mínima estabilidad y progreso cuando día a día se abren grietas tan vergonzosas en las instituciones que tendrían que servir para dar cohesión a la convivencia, ¿no? Estas cosas son las que yo creo que hoy día están sobre la mesa. Estamos viviendo un momento de tránsito, eso crea una tensión, una perturbación, un miedo, o sea, no tenemos nada más que comprobar qué reacción desde el sistema, desde los medios de comunicación, desde los grandes opinadores ha habido tan fuerte contra cualquier intento de hacer que las cosas sean de otro modo, ¿no? Pero yo creo que la gente se empieza a dar cuenta de que no hay más remedio que romper los huevos para hacer una tortilla sea cual sea, ¿no? Y lo que hay que procurar es que eso se haga de una manera inteligente, con ciudadanía y con sentido del patriotismo, ¿no? Que el patriotismo no es solo que todos asumamos el color de una bandera mientras otros están llevando el país a las puertas, ¿no? Y yo creo que hace falta otro lazo ciudadano, otro vínculo de ciudadanía que no puede ser tan formal y tan vacío, tan hueco como el que hemos tenido durante mucho tiempo. Cuando hablamos de cosas como esta, inmediatamente la crítica que se hace es que manejamos teorías de las conspiraciones y yo no sé cómo denominarlo, pero desde luego una conspiración hay. Quizás la palabra conspiración no es válida, es decir, habrá que buscar otra en el diccionario, pero si hay una serie de actos, un plan, que hay un plan, hace ya mucho tiempo en marcha, muchísimo, que ha dado lugar a que una élite esté perfectamente organizada y que tenga todos los resortes de poder. Y esto es lo que los ciudadanos tenemos que tomar conciencia y a partir de ahí construir lo nuevo, pero evidentemente tenemos que tomar conciencia de esto. Cómo esa élite además es capaz de acercarse a todas las formaciones políticas, como a todas las formaciones políticas, yo no sé las nuevas, pero desde luego sí las que han estado gobernando España durante mucho tiempo, las tienen, entre comillas, esclavizadas como al resto de los ciudadanos a través de la deuda, porque de lo que tampoco se habla absolutamente nada es el volumen de deuda que, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen con la banca privada. Y a partir de ese volumen de deuda, de una refinanciación tras refinanciación tras refinanciación durante lustros, durante décadas, que debe ser unos números asombrosos, ¿cómo tú, como formación política, vas a tener autonomía? ¿Qué tipo de autonomía hay? Y si basta que te quieran ejecutar, entre comillas, la deuda para que tu organización desaparezca de un día al siguiente, ¿no? Cosas como esta, ¿no? son las que los ciudadanos tenemos que ir tomando conciencia, pero no para tanto rasgarnos las vestiduras, que se las rasgue quien quiera, sino para, desde esta sabiduría, desde este conocimiento, empezar a construir lo nuevo. Porque si no somos conscientes de esto primero, nos perdemos en el bosque, en estas marañas, ¿no? De cosas que comentamos de igual a breva, hay que ver lo que pasa, hay que ver lo que sucede, nos mire usted, esto sucede y va a seguir sucediendo mientras que una vez terminada la élite tenga los resortes de poder que tiene, que hace que todo guiara a su al revés. Yo quería comentar varias cosas en las que estáis vosotros compartiendo. Una vez tú hablas de principios de los 80, de esa doctrina, yo recuerdo, empecé a trabajar muy jovencito, cuando empecé a trabajar en la entidad financiera de economista, me reuní con el director de personal territorial, y me dijo hace 38 años, por ahí. ¿Tantos años tienes tú? O sea, empezaste a trabajar con dos o tres. Con dos o tres de 14. Con 16. Bueno, me dijo este hombre, que lo apreciaba bastante, un hombre que tenía varias carreras y un humanista, me dijo, mira, desengáñate, la ley está hecha para que unos pocos dominen a todos, a unos muchísimo, entre ellos no les afecta la ley, solamente afecta, y cuando alguien de aquí quiere meterse aquí, a ese sí le afecta la ley. Se llamaba Enrique, se llama, no sé si de Virano, era bastante mayor que yo, ¿no? Y digo, anda ya, Enrique, qué tontería, estás diciendo. Eso me lo dijo en el año 78, 79, ¿no? Y yo estoy convencido de eso hoy. Entonces decía que estupidez me estaba hablando, ¿no? Es tremendo cómo no nos damos cuenta, no queremos actuar, lo que tú dices, cómo no queremos tomar conciencia de ese tema. Esa ley está organizada en grupos y en sociedades secretas y que tienen sus reuniones, que en esas reuniones se toman las decisiones que después todos los entramados de poder, entre comillas, tienen que hacer suya y aplicar, etcétera, etcétera. La Constitución no sirve para ellos, se la salta cuando quieren. Bueno, seguimos con el tema pero entramos en el año 2016, estamos a inicio, 2016 en numerología, es el 9, el 9 fin de ciclos en numerología y tenemos delante auténticas, yo digo, oportunidades, experiencia de vida que estamos planteando algunas que van a surgir y el fin de ciclo se supone que es cuando uno hace recopilación de todo lo que ha pasado en los ciclos anteriores, en los años anteriores, hablamos de un ciclo de 10 años, los 8 años anteriores y uno recoge los frutos de ese bien o mal hacer o hablando en términos ya concienciales de esa forma inconsciente de actuar o de esa forma consciente de actuar. ¿Cómo veis, cómo sentís vosotros a nivel global el año 2016 que tenemos por delante y metiendo la numerología como año fin de ciclo que fin de ciclo no es que se acabe el ciclo cuando decían los mayas en el 2012 acaba el calendario maya se acaba el mundo no, 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 se acaba un ciclo y empieza otro. ¿Cómo será ese ciclo? Ya veremos, los mayas no predijeron más de 2012. ¿Cómo veis el 2016? Es fin de ciclo nos están planteando la situación política que hemos hablado la situación económica que hablaremos la situación social la educación bueno, todos los sistemas están moviéndose a nivel personal y a nivel colectivo ¿cómo sentís que se nos presenta el año? Y perdona o perdona y aquí hablamos de crisis y mutación ¿qué podemos hacer? Las personas normales que no estamos no formamos parte de esa élite ¿qué podemos hacer? Yo lo veo yo veo efectivamente un año complicado ¿no? Es decir, hay hoy día en la mesa hoy día en el tablero digamos del planeta abiertas una serie de grietas que dan pavor ¿no? Tenemos un problema digamos energético-climático que es gravísimo y que no terminamos ni siquiera de abordar en toda su dimensión ¿no? entonces en cualquier momento va a ocurrir algo que va a obligar a que la humanidad o entre en un camino de autodestrucción o adopte medidas de extraordinaria emergencia no sabemos cuando va a ocurrir pero eso va a ocurrir y pronto porque estamos en las noticias de cada día son tremendas hay un segundo factor de riesgo que yo creo que también lo tenemos muy próximo que es el financiero el financiero y el de la deuda yo creo que cualquier chispa puede hacer que se venga abajo de una manera estrepitosa porque bien sea China que más bien lo veo como una como una consecuencia que como una origen como una causa yo creo que en el ámbito financiero el sistema financiero está sobre unas parihuelas extraordinariamente débiles y por lo tanto ahí hay un factor de riesgo inmediato muy grande después hay un factor de caída de la actividad económica que quizás en otro contexto más sereno pues no sería tan problemático pero que yo creo que puede aparecer este año y después hay una serie de casi podríamos decir una especie de bombas de racimo rociadas por todo el planeta en forma de conflictos fronterizos raciales sociales de inmigración que en cualquier momento también pueden pasar a ser de otra manera entonces yo creo que vivimos creo que voy a decir lo mismo que tú a lo mejor con una palabra un poco más pedante en un momento catártico en el sentido de la catarsis no de que sea lo que sea el cambio que se produzca tiene necesariamente que alumbrar un estado diferente lo que pasa que el estado diferente no tiene por qué ser mejor porque claro si no se generan vectores de orden pues a lo que vamos es a una dinámica de caos muy grande entonces ¿qué es que hacer? la verdad la verdad es que la situación cuando uno contempla eso yo a veces analizo estoy viendo informes estoy viendo indicadores sobre todo de carácteres más económicos financieros y ves hasta qué punto la concentración de las fuentes de decisión es tan grande y dices bueno es que ¿qué puedes hacer? entonces la única opción es creo yo es el tratar de generar una especie de contradimensión a todo eso que salga de la escala y que salga de la lógica en la que nos estamos moviendo o en la que están haciendo que nos movamos como si viviéramos sometidos a un experimento yo creo que es la única vía de salvación es el ser humano y significa eso que la única opción es actuar con urgencia como seres humanos es decir como seres decía Maturana creados incluso genéticamente para la fraternidad para el cariño para el roce para el amor y no para la competencia y la agresión ahora ¿cómo se dimensiona eso? pues la verdad es que es difícil ¿no? es difícil pensar de qué manera eso se puede traducir en una acción social que frene el desorden y la barbarie ¿no? pero yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que hablar tenemos que generar espacios de convivencia maneras diferentes de actuar y yo creo que hay que hacer una labor de denuncia pedagogía hacia nosotros mismos ¿no? la pedagogía no necesariamente es en una dirección hacia el otro ¿no? y creo que eso es un poco la tarea tenemos que generar un discurso de de humanidad tenemos que de de paz global y requerir exigir reclamar que todo eso sea posible porque es que puede hacerse tenemos mecanismos financieros energéticos económicos geopolíticos hay dinero para poder poner en marcha las cosas no me canso de recordar el informe conmemorativo de los 25 años del PNUD del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que dice el desarrollo funciona cuando hacemos las cosas bien las cosas marchan bien hay progreso hay salud hay educación hay bienestar hay igualdad las cosas van claro tenemos que hacer lo que sabemos que hay que hacer para que eso funcione si no lo hacemos pues es como un enfermo ¿no? o sea sabemos que con tal remedio tú te pones bien ahora si no te toman lo que te han dicho que tienes que tomar o no hacer la vida que tienes que llevar pues entonces enfermas sabemos lo que hay que hacer el análisis que has puesto sobre la mesa Juan lo hago mío creo que ha sintetizado muy bien lo que son los cuatro puntos cardinales de la situación el escenario que nos encontramos para el año 2016 cuando ha estado hablando del tema climático y energético el sistema financiero y la deuda que hoy sin duda ninguna es la sartén del mango por el que se coge la economía la actividad económica en cuanto que la actividad económica finalmente es lo que genera por ejemplo empleo o lo que ocasiona desempleo y por fin lo que ha descrito muy bien como las bombas de racismo que están por ahí desperdigadas y ha dicho después algo que también hago mío las decisiones con relación a estos cuatro elementos están muy concentradas en muy pocas manos y cualquier ciudadano con dedo de frente puede comprobar que con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance no hay forma de actuar sobre el centro donde se toman esas decisiones va junto que donde se toman esas decisiones esos pocos que las toman lo están haciendo con unos determinados intereses contemplado por nosotros desde fuera puede parecer que lo que se está haciendo es un disparate pero sin embargo estoy convencido que para los que detentan el poder y desde el centro de decisiones están tomando las decisiones que toman no hay ningún disparate sino que se corresponde a los intereses que tienen por más que esos intereses para nosotros sean inverosímiles porque es cierto que cualquier ser humano normal y utilizo el término con lo que significa en el diccionario normal es decir humano es obvio que lo que le interesa son los valores que tú has puesto sobre la mesa la educación la salud para todo el desarrollo que no haya hambruna etcétera etcétera pero los intereses de los que constituyen ese centro de decisiones los desconocemos lo que yo sí quiero sobre todo sobre todo remarcar es que porque esto sea a nuestro juicio disparatado no significa que aquí donde se están tomando las decisiones no haya un plan y lo que está ocurriendo lejos de ser para ello un disparate forma parte de su agenda una agenda que a nosotros tres nos parece demencial pero que para ellos y en su demencia no lo es tal como yo lo percibo el año 2016 va a ser una especie de estiramiento de chicle de esta situación tensa para cualquier persona normal absurda en donde no se va a hacer nada desde el punto de vista de medidas reales con ninguno de los elementos que tú has sintetizado no va a haber ningún elemento nuevo con relación a la energía y el clima se va a mantener este ten con ten extraño a la espera de que algún día ocurra algo en el tema del sistema financiero de la deuda ese sistema está en bancarrota hace ya tiempo y lo único que se va a permanecer durante el 2016 es un impas de mantenimiento de esa situación con relación a la actividad económica es donde posiblemente los que estamos fuera de ese centro de decisión tenemos más elementos de información y es un año de estancamiento económico quizá con una única singularidad y es que mires a donde mires en el planeta no hay ninguna locomotora económica otras veces ha habido situaciones de estancamiento pero ha habido excepciones que si China que si los países emergentes que si Alemania que si que si actualmente eso ya no es así hoy día cuando se contempla la última información que está dando el Fondo Monetario Internacional los cambios de pronóstico que se están haciendo desde la institución económica con relación al 16 lo que pone en evidencia es el estancamiento económico y como ese estancamiento está en todos sitios incluso incluso China que dice que va a crecer el 7% nadie se lo cree porque cada vez son malos convencidos de que manipulan los datos y que los datos que utilizan no son reales a la hora de dar las cifras económicas con lo que en la actividad económica va a haber un estancamiento lo cual desde luego desde el punto de vista del empleo desde el punto de vista de la actividad económica desde el punto de vista de la renta y el ingreso no es en absoluto una buena noticia y por fin esas bombas racimos yo estoy convencido que durante este año no va a haber ninguna novedad no va a haber ninguna mejora con relación a ninguno de esos conflictos que están abiertos en el mundo incluso puede ser todo lo contrario que pueda haber un empeoramiento de alguno porque eso se lo leí hace mucho tiempo en la editorial de un periódico referido a un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero que la reflexión es perfectamente válida que cuando las cosas van mal uno tiende a pensar que van a mejorar pero es que cuando las cosas van mal pueden ir a peor y tal como yo lo veo este año 2016 va a ser es un estiramiento del chicle pero en dinámica de empeoramiento cuando llegará esa catarsis a la que estáis haciendo referencia a la que yo sin duda me apunto hombre sin duda ninguna tiene que venir de nosotros tiene que salir de cada ser humano en particular y tiene que hacerse algo colectivo no puede quedarse en el ser humano particular tiene que ser por tanto algo que surgiendo de cada uno tome también una forma colectiva yo creo en ese sentido que en la medida de lo posible en la medida que cada uno esté a su alcance es momento de ir fabricando instrumentos de interrelacción comunitaria quito ya el nombre de social incluso porque está manipulado comunitaria que nos permita ir forjando mecanismos distintos no se trata en absoluto de faltaría más de ningún tipo de propaganda barata pero la fundación espato pongamos por caso recuerda televisión pongamos por caso bueno la fundación espato recuerda televisión porque una serie de personas y fundamentalmente tú has visto que desde lo que te venía de dentro a la hora de articular lo comunitario y colectivamente tú has puesto eso sobre la mesa bueno pues por lo que cada uno vayamos sintiendo desde dentro vamos a ir generando mecanismos instrumentos de interrelación de nuevo cuño y ya veremos esos instrumentos de interrelación comunitaria de nuevo cuño lo que va dando de sí pero yo considero que es fundamental y desde el punto de vista de un tema que interesa mucho en general a la gente aunque a mí en particular no me interese tanto que es la política yo creo que donde está la clave actualmente es pensar mucho en clave local en clave local normalmente cuando se ha intentado transformar siempre se ha pensado en el Estado las organizaciones no sé por ejemplo en el caso español durante el año 2015 que acabamos de dejar atrás ha habido un elemento para mí francamente curioso no es que una organización política que a la vista está tiene influencia porque los resultados que ha obtenido son resultados francamente espectaculares teniendo en cuenta que hace nada no existía me estoy refiriendo a Podemos con todo lo que Podemos representa hay un momento concreto en su reflexión política que se plantea no presentarse en las municipales para presentarse en las generales pues bien lo que yo planteo ahora es que la dinámica tiene que ser precisamente la contraria no digo con eso que no se intenten cosas en el escenario general pero que donde hay que construir es en lo local es donde ese centro de decisión que es como si tuviera un enorme radar que todo lo detecta bueno pues yo creo que en el ámbito local es donde los movimientos pueden pasar más desapercibidos para el radar de ese centro de decisión desde luego si ese radar lo detecta van a interferir el proceso y hay que buscar dinámicas lo suficientemente a ras de suelo como para que ese radar se le escape en su control y yo creo evidentemente como vosotros por completo en el ser humano tenemos poder fuerza energía y capacidad suficientes para crear para recrear y para configurar una nueva humanidad en una nueva tierra y se trata de que lo que sentimos por dentro no se nos quede dentro sino que lo saquemos para afuera y al sacarlo para afuera no se quede en una reflexión en una acción como queramos denominarlo individual sino que le demos a eso una forma colectiva y esa forma colectiva tienen que ser maneras de interacción comunitaria de nuevo cuño que poco a poco van dando lugar a algo radicalmente yo por alusiones eso que que hablamos de esa élite de ese grupo minoritario esa élite económica digamos financiera de poder por resumir un poquito todo lo que lo que trata es de de que el miedo siga implantado en la mayoría de las personas y para eso no da soluciones que está en su mano está en su mano esas soluciones porque interesa que la gente siga teniendo miedo una comunidad por no decir un país porque es todo esto a nivel global con miedo acepta un montón de cosas y ante ese miedo lo contrario del miedo es el amor y el amor es bueno difícil encontrarlo en cualquier sitio si no lo tienes dentro entonces todos somos amor desde mi punto de vista entonces descubriendo el amor que somos y compartiendo ese amor que somos entre todos el miedo no tiene nada que hacer todas esas personas puñado de personas poquitas personas en relación en porcentaje de lo que somos no tienen nada que hacer si todos despertamos al amor que somos y ese amor lo compartimos la fundación bueno no sé dónde llegará recuerdo televisión me da igual lo importante es lo que yo estoy haciendo me hace sentir bien decir lo que sentimos compartir lo que sentimos decir señores no tengáis miedo no hay que tener miedo nada por eso tienes que descubrir tú contra el miedo no luches contra el miedo somos amor descubre el amor que eres y una vez que lo descubra compártelo con otros la fundación recuerdo la televisión el logo lo he dicho más de una vez es una persona que descubre quién es y una vez que lo descubre qué haces qué haces entra el logo de la fundación se une con otras personas que están descubriendo eso y entre todos aportando su don y talento su potencial su saber hacer su amor entre todos construyen un mundo nuevo desde dentro no desde fuera de fuera se está cayendo dejemos los que se caigan no luchemos contra eso no le demos energía hemos hablado muchas veces pero creo que es importante repetirlo ante todo lo que nos viene da igual lo que sea recordemos qué somos realmente y es un camino de conciencia de búsqueda interior de recordar de despertar a lo que realmente somos bueno esto lo he repetido muchas veces pero creo que es importante decir hay una esperanza y esa esperanza esa esperanza no está fuera de vosotros no está en el FMI no está en el yo que sé donde queramos no es una esperanza es una realidad no es una esperanza la esperanza hace lo que le interesa a ese centro de poder a ese sistema que es siempre pensar en el mañana es algo que tenemos actualmente en nuestro poder porque forma parte de lo que somos no es una esperanza es una realidad eso es bueno hablamos de dos grandes temas que habéis tocado si nos da tiempo antes de terminar este programa de actualidad y es el tema climático hablamos de me sorprende el otro día reenvié unas fotos que me enviaron un amigo de los naranjos en Sevilla con azar espectacular o sea pasamos la mitad del mundo está inundándose la otra mitad estamos con calor hemos pasado unas navidades con muchísimo calor no somos conscientes de lo que supone dos grados de subida media de la temperatura el sábado este fin de semana estuve con un familiar de mi mujer que es técnico medioambiente y dice es que ya estamos en pleno cambio climático lo que pasa que no nos damos cuenta porque estamos metidos en cambio climático y por hablar otro tema que tú lo has comentado antes el tema de China de Rusia los acuerdos que tienen entre ellos que ya son oficiales en cuanto al comercio internacional que como sabemos hasta ahora ha sido el dólar la moneda ya están entre los rublos los yen si añadimos las BRICS pues las BRICS son Brasil Rusia India China y si metemos África si metemos bueno Sudáfrica y tal pues entonces ya Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados mientras su moneda como pasó en Irak Irak yo digo lo dije desde siempre Irán no es petróleo ni armas de destrucción masiva Saddam Hussein empezó a vender el petróleo en euro y dice esto no nos interesa tenemos por tocar de los cuatro temas que habéis tocado los dos tocar el tema climático y el tema digamos del dólar el dólar como moneda internacional de comercio de transacciones globales que si bueno que ya parece hay acuerdos firmes que se están haciendo ya públicos y se están ejecutando entre estas potencias que son China y Rusia básicamente si se añaden unas otras que puede pasar os dejo esos dos temas para terminar este primer programa de actualidad del año 2016 bueno es que el tema del cambio climático yo creo que vamos a insistir sobre el hecho de que ya está pues bueno es un poco baldío porque es que es obvio la cuestión está en ser conscientes creo yo de que lo mismo que decíamos antes en relación con otros temas el cambio climático no es una no es un episodio accidental en la historia de la naturaleza sino que estamos viendo el resultado de un modo de producir de consumir y de vivir que no contempla el daño que le hace a la naturaleza y al medio ambiente o sea el cambio climático es el llanto de la tierra es la herida que el ser humano hace en el planeta porque produce y lo producimos y consumimos de una manera que agrede constantemente a la tierra entonces eso es lo que hay que plantear es decir mientras no nos demos cuenta de que no podemos seguir produciendo y consumiendo así pues el cambio climático será algo en en permanente crecimiento ¿cuál es la dificultad? pues claro que el modo de producir el modo de consumir no solo es la fuente de una extraordinaria riqueza y de esa concentración del poder y del dinero sino que es también la fuente de la enajenación está feo citarlo porque yo sé que está muy poco de moda pero Carlos Marx decía una frase que a mí siempre me pareció impresionantemente lúcida y decía la producción no solo crea un objeto para el sujeto sino un sujeto para el objeto y esa producción que es ajena al daño que hace la naturaleza y que por lo tanto es intrínsecamente inmoral crea un ser humano inmoral o sea crea un ser humano sin ética de la especie sin ética de la tierra sin ética de la vida porque se acostumbra a vivir destruyendo la vida y ese es el problema ese es el problema la ventaja es que sabemos que podemos hacerlo de otra manera que tenemos fuentes de energía limpia y además inagotables y que tenemos maneras de consumir que son mucho más satisfactorias para el ser humano además de menos costosas para para la vida pero eso sí que no proporcionan el extraordinario beneficio y la inmensa capacidad de decisión que tienen los que manejan todo esto ¿no? esa es la cuestión vamos a hablar un poco del tema climático y entramos directamente al otro rápido porque se nos está pasando ya un poquito de recordar Juan y Enrique una cosa que lo sabemos los tres pero que ya que ha subido el tema creo que es bueno que lo plantemos en voz alta la humanidad por el sistema que desde la conciencia que ha sido predominante en la evolución actora de la humanidad el estado de conciencia muy egocéntrico como consecuencia de ese estado de conciencia egocéntrico que ha sido el mayoritario ha originado unas instituciones un sistema social y un sistema económico y un modelo de producción ese modelo de producción fundamentalmente en el siglo XX ha ido cristalizando en la creación de necesidades artificiales radicalmente artificiales cosa que realmente no necesitamos como seres humanos y para fabricar para producir lo que da cobertura a esas necesidades el modelo de producción por energía por materia prima es simplemente depredado y eso origina como muy bien ha comentado Juan una herida en el planeta es una agresión a la madre tierra es una agresión a nuestra casa porque el planeta tierra no es sino la casa en la que moramos dicho esto no se nos olvide algo por dura que sea esa herida realmente la madre tierra está por encima de eso por dura que sea por agresivo que estemos siendo lo que realmente se está poniendo en solfa no es la vida de la tierra lo que se está poniendo en solfa sin olvidar que le estamos ocasionando una herida a la madre tierra pero lo que se está poniendo en solfa es el hábitat ecológico el hábitat de vida de la humanidad es decir los principales afectados de lo que estamos haciendo somos nosotros por más que estemos afectando a otras muchas especies de animales a otras muchas especies de seres vivos y estemos hiriendo a la madre tierra los principales afectados porque es el hábitat que nos permite sobrevivir y vivir en esta madre tierra somos nosotros el disparate por tanto es mayúsculo y ciertamente cuando se habla de medidas cuando se habla de propuestas cuando se habla de cumbres es que el que ir de la cuestión está en el sistema y mientras que no seamos capaces de darnos cuenta de que no necesitamos todo lo que nos venden todos los días que necesitamos y que para reduciendo el volumen de necesidad a lo que realmente necesitamos la forma de cubrirla no sea mediante sistemas energéticos y de producción de predadores no hay nada que hacer además ya hemos llegado a un punto entre comillas que o realmente la sartén se coge por el mango o no hay retorno no hay marcha atrás nos encontramos en un momento histórico francamente curioso porque el sistema o cambiamos radicalmente del mismo o la propia dinámica del sistema es destructiva hasta unos niveles que yo diría que en estos momentos son ya exponenciales es como si durante un tiempo se hubiera ido creando el canto de cultivo pero que ya está creado y ahora ya cada nueva cosa lo que hace es simplemente incrementar la situación de manera exponencial de acuerdo totalmente ante eso tomar conciencia y actuar en consecuencia Juan respecto al tema económico por cerrar este primero hablamos del dólar hablamos de otras monedas emergentes que le están haciendo ya directamente la competencia descaradamente con la misma moneda que hizo el dólar con la misma forma de actuar están actuando ellos y voy a meter otro elemento que es este año 2016 vence muchísimo oro papel muchísimo el precio de oro se ha mantenido en relación con el dólar está ahí y tal pero porque ha habido mucho oro muchas transacciones que es en papel no sé cuántos miles de millones vencen de ese papel oro este año 2016 cuando los que tienen ese papel oro exijan el oro físico ¿se puede ver un numerito? sobre la primera cuestión hay algo que yo creo que es la clave para entender las cuestiones en las facultades de economía lo que se enseña es que el dinero es un elemento neutro que sirve para los intercambios no el dinero sobre todo es poder es una expresión y es una muestra el poder da poder de decisión poder de satisfacción entonces usamos una moneda u otra en función no solamente de claves económicas detrás está el poder el dinero la moneda es una simbología también y eso ocurre concretamente hoy día con el oro cuando terminó la segunda guerra mundial el dólar era igual que el oro en realidad es que Estados Unidos tenía el 85% de la reserva de oro que había en el mundo por lo tanto si se obligaba se comprometía con la convertibilidad pues tener dólares era exactamente igual a 30 dólares en la onza claro pero cuando empieza a devaluar y cuando salta por los aires el principio de convertibilidad pues entonces el dólar es nada que hay detrás del dólar el poder imperial de Estados Unidos y claro en la medida en que Estados Unidos necesita el dólar como moneda de reserva más o menos generalizada porque de esa manera pues puede darle a la máquina hacer billetes y endeudarse sin ningún problema pues va a lograr a tratar de que se imponga esa moneda por la manera que sea y por la manera que sea pues es con presencia militar con presencia imperial ¿qué ocurre? pues que los imperios son muy inestables y la historia nos demuestra que no queda vivo ni uno solo de los grandes imperios porque los imperios son como una pirámide invertida como dicen los chinos que no se puede uno mantener de puntillas toda la vida ¿no? y en este momento yo creo que lo que estamos viendo también forma parte de esa tensión en la base porque estamos viviendo una moneda de reserva detrás de la cual no hay nada y por lo tanto como no hay nada pues es una ficción y las ficciones caen eso por un lado pero a eso añádele que da otra pata que es el sistema financiero es decir el sistema que crea el dinero bancario está como decía Emilio hace un momento está quebrado es una falsa es una no es cierto no hay nada dentro está quebrado se está ocultando su realidad artificialmente y la deuda es una losa que pende sobre él de una manera que antes o después va a caer ¿no? cualquier incidencia puede ocasionar un derrumbe fatal mucho peor que el que hemos vivido pero la crisis financiera que hemos vivido al final va a ser nada en comparación con lo que viene porque la deuda y la el movimiento de derivados financieros tiene una dimensión tan gigantesca que lo puede con todo ¿no? el tema del oro pues se resolverá como se puede resolver siempre es decir con nuevas burbujas con una nueva recalificación con la aparición de nuevos títulos pero detrás de ellos seguirá existiendo la ficción de que no hay nada ¿no? a mí me recuerda eso que dices tú de Nixon abolió la paridad dólar oro el 15 de agosto del 71 me suena mucho la constitución la reforma de la constitución por el PP aprovechando las vacaciones vamos a abolir el patrón oro lo que lo que veo con relación a la evolución que está teniendo todo lo que se relaciona con el sistema monetario y contemplando ese centro de poder ¿no? de donde con sus intereses se toman las decisiones lo que veo es que hace ya tiempo que se tomó la decisión de la desaparición del dinero tal como yo lo veo es decir creo que es una decisión tomada creo que es una decisión tomada y como manifestación de esa decisión tomada está la no convertibilidad de ninguna moneda mundial por ningún patrón la desaparición de cualquier tipo de patrón como tú muy bien has recordado en el 71 la última moneda el dólar que tenía una referencia en algo tangible desapareció y hay un segundo elemento que somos también perfectamente conscientes y es la multiplicación exponencial del dinero bancario es decir el dinero que está en el banco el banco lo negocia yo estoy convencido que mi dinero está en el banco pero no es verdad porque ya lo ha metido en otra operación que da lugar a otra operación a otra operación y ese dinero bancario se ha multiplicado exponencialmente para mí estos dos elementos son una manifestación exterior de una decisión que está tomada y es que el dinero yo no sé el cómo ni sé el cuándo pero sí sé que no está lejano en el momento en el que lo que conocemos como dinero como papel moneda como dólar o como sea va a dejar de existir va a ser sustituido por otro mecanismo de intercambio controlado evidente por ello mucho más controlado por ello y menos sometido a posibles frustraciones y crisis que cualquiera de las monedas habría incluido que se pueda poner en marcha y a esas dos manifestaciones exteriores que he comentado le añado la tercera que Juan ha recordado muchas veces y es que el volumen de deuda que hay actualmente en el planeta es muy superior al dinero que hay para pagarla es decir la deuda supera mucho al dinero yo creo que es una tercera un tercer condicionante que va a hacer que se planme no demasiado tarde no a mucho tardar esa decisión que para mí está tomada yo estoy convencido de que cuando Nixon toma esa decisión en el año 71 esa decisión está tomada y ahora lo que estamos viendo es simplemente las secuencias necesarias y precisas para organizar un nuevo modelo que sin duda ninguna en la sombra de la forma que se suele organizar por esta élite este tipo de cosas está ya en marcha y con relación al oro poco más que decirte lo he dicho muy bien Juan que venzan papeles oro papel bueno pues se sacan nuevos títulos se buscan nuevas formas de todas maneras hay una sospecha yo creo que eso forma parte de estas cosas que uno ve pero pero incluso un antiguo altísimo responsable político de Estados Unidos viene diciendo que el oro no está en Estados Unidos o sea la reserva federal la de Fort Knox no está tampoco es decir ¿dónde está el oro? Alemania quiso recuperar el oro que tenía en Estados Unidos y no lo consigue en cuanto en Ucrania y tal allí se presentaron unos aviones y el oro desapareció yo creo que efectivamente eso forma parte de la acumulación de riqueza por parte de estos grupos y lo que se va efectivamente es a evitar que la gente pueda reclamar un derecho sobre algo que puede materializarse entonces si es intangible si es inmaterial está en tu cuenta y mi dinero está en tu cuenta y claro resulta que en tu cuenta el dinero se crea y se destruye a base de anotaciones informáticos caligráficas entonces a eso se va ya está habiendo algunos países que prácticamente el dinero legal las monedas y billetes van a desaparecer y yo que este verano he estado en en Inglaterra y a la vuelta cuando estás hace un tiempo es cuando te das cuenta de cambios como pasaba tú decías antes estamos en el cambio climático pues yo al ir a Inglaterra me daba cuenta de que efectivamente la tarjeta se usaba mucho más es decir el dinero bancario incluso un día recuerdo que fui a echar una carta tenía que echar una carta y tuve que pagar algo menos creo si no me equivoco menos de una libro y no llevaba y entonces pagué con una tarjeta me la jugué y saqué la tarjeta y nadie vamos no me pusieron una más mínima objeción y en el supermercado y tal puedes pagar cantidades mínimas y a la vuelta o sea estando ahí en Inglaterra pues con la familia te decíamos hay que ver aquí puedes pagar todo con tarjetas y tal y a la vuelta he notado como ahora el datáfono ya se ha hecho mucho más ágil y casi 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 en cualquier sitio y cantidad y yo incluso porque nunca he llevado dinero no suelo llevar dinero ahora mismo me he dado cuenta que venía sin nada de dinero bueno tenía la tarjeta pero que no suelo llevar dinero hace ya mucho tiempo pues hago la prueba a veces con la tarjeta porque estoy estudiando un poco para ver si efectivamente está desapareciendo y efectivamente creo que ya en muchos sitios por ejemplo voy a desayunar y son tres o cuatro o cinco euros así si son dos o algo así no me atrevo porque el experimento me puede ser poner uno pero efectivamente estamos ya siendo objeto de ese tránsito sin que nos demos cuenta ahí hay dos cositas que me gustaría compartir una es uno de los de los regalos de Reyes ha sido un monopoli clásico pero con tarjetas ya no se juega en monopoli con dinero no sé si no sabéis se juega con tarjetas no lo sabéis pues un poco desde ya niño a los niños ya se le enseña lo que jugamos de pequeñito y ya no ya tienes tu tarjeta compra las casas pone los pisos con tarjetas o sea es crédito con una tarjeta una tarjeta no es crédito porque tú pasas por y te dan los ya te enseña desde pequeñito ya te van a lección haciendo y una cosa muy importantísima que no quiero que se me escape porque mi profesión era también auditor de protección de datos esto tiene una ventaja añadida para esa élite que todo deja reflejo rastro absolutamente dónde has estado qué has comido cuáles son tus gustos cuáles son tus aficiones qué te gusta qué no te gusta dónde echa gasolina qué tipo de gasolina qué coche tiene o sea absolutamente es el control absolutamente de todo yo de hecho cada vez menos uso tengo tarjetas porque tengo que reservar hoteles y tengo que hacer cosas pero cada vez la tarjeta está a cero a cero y cada vez procuro usar menos la tarjeta pero precisamente por el tema de protección de datos estamos súper controlados ese famoso ojo de todo lo ve lo que le hace falta es si Facebook ponemos la foto de nuestros hijos de cada vez que sale me gusta está definiendo un perfil es un tema muy fuerte del que no somos conscientes dónde lo están metiendo un programa con detenimiento la Big Data que se llama lo anglosajón es tremendo merecería un análisis es tremendo el tema de protección de datos y hasta qué punto estamos súper controlados súper manejados y sabes es muy fácil tú ves una página de alfombra porque eres una alfombra y estás navegando y te salen anuncios de alfombra y dices ¿quién se ha metido aquí? hasta mi hija tiene ya en su iPad cuando utiliza el ordenador bueno eso me lo ha visto a mí le pone la cinta adhesiva negra a la cámara porque como he visto pueden entrar en nuestros ordenadores en nuestros teléfonos móviles absolutamente en todo las películas que hacen las películas siempre van por detrás de la realidad las películas nos cuentan lo que les interesa a esas señores que sepamos pero la realidad de hasta qué punto estamos voy a decir controlados hasta qué punto estamos vigilados o manipulados o señalados de todas maneras lamento decirte que todas esas precauciones que tú tomas son absolutamente inútiles porque la policía no es tonta o sea es que estás geolocalizado y consumo localizado con tu teléfono aunque lo tengas apagado está emitiendo seguramente ahora por supuesto y están grabando todo esto desde cualquier parte por supuesto es una forma de tranquilizarme aunque sé que esa tranquilidad es en cualquier caso merecería que en un programa que tratáramos el tema tomamos el tema y lo tratamos bueno dejamos aquí si os parece este primer programa de actualidad es para todos de 2016 muchísimas gracias a vosotros por compartir y a todos los que nos siguen gracias es para todos gracias gracias